que se conmemora esta fecha, que busca exaltar en nosotros una fecha como esta. La bandera paraguaya tiene su historia, tiene sus orígenes y tiene hoy una realidad, una actualidad también. Esto vamos a hablar con el profesor José Asunción Santos, a quien recurrimos y gentilmente siempre está para evacuarnos cualquier inquietud, cualquier curiosidad que tenga que ver con temas de cultura o del ámbito histórico. Gracias profesor, ¿cómo estás? Muy buen día. A todos nos toca el día de la bandera, porque es el símbolo de nuestra identidad nacional, ¿no? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Néstor y audiencia. ¿Me escuchan, verdad? Te estamos escuchando súper bien, profe. Perfecto. Bueno, antes de entrar en la parte histórica, digamos, permítanme compartir dos imágenes, uno dibujado y otro fotografiado, que tiene que ver con la bandera paraguaya y lo que representa para el paraguayo. ¿Le pasaste a producción, profe, antes de avanzar? ¿Le pasaste a producción la foto? No, no, no. Ajá. ¿Nos vas a referenciar? ¿Nos vas a referenciar? Sí, voy a referenciar simplemente. Uno se trata del abanderado del Batallón 40, que durante la guerra del 70... El abanderado es un personaje icónico, una persona icónica dentro de los batallones militares y principalmente también dentro de las contiendas délicas. Bueno, escuchen, el abanderado del batallón 40, cuando ya las fuerzas paraguayas perdieron la batalla, fueron destrozadas, los brasileños intentaron apoderarse de la bandera paraguaya que iba en manos de un soldado malherido y atropellando el estero. Y ¿saben qué hizo el abanderado del batallón 40? Cuando ya estaba a punto de caer la bandera en manos de los brasileños, destrozó a mordiscones la bandera paraguaya y tragó la tela de la bandera paraguaya. Y con este alto estaba diciéndoles, señores, la bandera paraguaya no cae en manos de ustedes. Caerá un pedazo, pero yo lo llevo acá adentro, ¿verdad? Es una cosa muy emocionante que registra la historia del Paraguay. Y otra sí fotografiada que he visto cuando es el señor Tacuara Cardoso, el jugador actual de libertad, se consagró en una liga europea con un campeonato muy importante con su club Benfica de Portugal. Y me acuerdo perfectamente que antes de la Vuelta Olímpica el Tacuara Cardoso puso la bandera paraguaya por sus hombros y es también algo digno de aplaudir y emocionante. Totalmente. Ahora sí, después de estas dos anécdotas que comparto con ustedes, quiero hablar de la bandera, por supuesto. Y la bandera paraguaya nace con la independencia del Paraguay. El 15 de agosto, el mismo día de la independencia, o sea, al amanecer del 15 de agosto, los patriotas ya diseñaron la primera bandera paraguaya que era totalmente azul. No existía el Partido Liberal, hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque el Partido Liberal nace en 1887, sí. Sí, sí, sí. Y la primera bandera fue en 1811, el 15 de agosto. Y de ahí en más, Néstor Audiencia, la bandera paraguaya fue evolucionando en diseño y en colores y en tamaños también, me imagino. Tal vez así que nada menos que en el mismo año de la independencia, poco día después ya cambiaron otra vez el diseño. Y creo que esta vez fue roja, amarilla y verde. Y azul. Por ahí, pero el rojo y el amarillo era por la bandera española, porque si bien nos independizamos de los españoles, le teníamos a España todavía como una patria, un reino que cobijaba el Paraguay y América en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Y luego creo que fueron ya en el mismo año o poco tiempo después nomás la roja, blanca y azul, en este caso sin escudo y con la franja blanca más ancha. Ajá. Pero más allá de ilustrar históricamente, digamos, tenemos que ir un poco a cosas más actuales que contravienen el protocolo del uso de la bandera nacional, ¿verdad? Y una vez ya hablamos creo que contigo luego, Néstor, sobre el tema de esta bandera paraguaya que está acá en el cruce internacional. De hecho que nunca me puse a mirar y a analizar pormenorizadamente qué tipo de bandera es, porque hay banderas paraguayas que se utilizan en los campos deportivos, que parece que no tiene que tener el escudo, pero tiene la roja, blanca y azul. En este caso no impide o no contraviene los protocolos del uso del pabellón Patriot, pero el que está en el cruce, reitero, no sé de qué era porque a mí me llamó tristemente la atención que una noche, tipo las 11 de la noche, habré ido y hacía un frío y había lluvia y había humedad y he visto que las tres banderas estaban izadas. La bandera paraguaya arriba y la bandera departamental un poco más abajo y la bandera distrital un poco más abajo. Y quiero señalar a audiencia para que conozcamos un poco que la bandera paraguaya debe izarse al salir el sol y debe arriarse al entrar el sol en el crepúsculo matutino o yupía de la mañana de bandera, en el crepúsculo vespertino de corazón y que ya no voy a ir más a la bandera. Por lo tanto, esa bandera que estaba ahí en el cruce, reitero, no puedo asegurar de qué tipo era. La bandera paraguaya y escudo, jalando hueyí, quiere decir que las autoridades de nuestra ciudad no tienen en cuenta el valor, el símbolo máximo de nuestra nacionalidad que es la bandera, ¿verdad? Entonces, si es que sigue así, pues caramba, es cuestión de poner un poco los correctivos y que esa bandera, respondiendo a los protocolos de la historia y del reglamento del uso de la bandera ñamboyinía, caracaru, inclusive ustedes saben que la bandera que está en el Palacio de López se iza con la presencia de un pelotón y una banda que toca una clarinada y eleva, ¿verdad? Y a la tarde la misma ceremonia. Y los que tuvimos, digamos, la experiencia de ir al cuartel, yo estuve en el ejército paraguayo, en la 6ª División de Infantería, en el saco paraguayo, sabemos que era un momento solemne del día para todos los soldados, el izamiento del pabellón que se izaba en un momento que se llamaba retreta y el arriamiento del pabellón también que era la receta de esta quina. Ahora también, profesor, y precisamente sobre ese ritual o ceremonia, más específicamente, lo recuerdo yo que anteriormente, al inicio de la jornada escolar, en el turno mañana, en el turno tarde, en el turno noche también, incluso creo, pero había esa ceremonia del izamiento del pabellón patrio y la entonación del himno nacional paraguayo, que varias instituciones lo siguen cumpliendo, pero otras ya no. En su momento, inclusive, llegué a plantear lo mismo con Alcira Benítez cuando ella era directora departamental de Educación y me decía que ya no era una exigencia o una obligatoriedad en las instituciones escolares y eso creo que juega un papel muy en contra a veces de ese nuestro sentido de paraguayidad. Sí, en el contexto de lo que acabas de decir, Néstor, era de rigor en las instituciones educativas y militares el izamiento del pabellón con el canto del himno nacional y mucha gente decía que la primera parte del himno nacional paraguayo era un poco lenta y aburrida, pero sin conocer lo que significa precisamente el significado del himno nacional. El himno nacional generalmente es una obra musical solemne, atendés, tiene que ser solemne y la solemnidad va un poco de manos del ritmo de la canción porque una gachaca o una galopa no puede ser nunca solemne, ¿verdad? Por lo tanto, todos los himnos nacionales de los países, ustedes se fijarán en el himno brasilero argentino, hay una parte, la primera parte generalmente es lenta y solemne y después hay otra marcha más vívida, más alegre, más rítmica, digamos, ¿verdad? Bien, eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, este, tampoco se analiza el texto del himno nacional. En la facultad donde yo estuve, posiblemente, el año pasado, me tocó un catorce de agosto. Jaro Waspu y la alumnos Cuerandí, allá en el campus, en Sarócaro, hicimos una mesa redonda y comenzamos a analizar los besos del himno nacional. Disculpadme que me fui un poco al himno, que tampoco deja de ser importante, porque también el himno nacional es símbolo de la paz. A los pueblos de América infausto, es como si vos decís, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el de porandú, es para decir, santificado sea tu nombre. Vos sabés, Néstor, vergüenza, cúbrete el rostro, había sido ya pura heireínte, y no sé cuánto, a los pueblos de América infausto, aterrán, o según aplicamos, hay gente, me gohaná porque hipocuella, tres centurias, un cetro oprimió, sí, trescientos años, trescientos años de jupuila de español. Tres centurias, un cetro, el cetro es el símbolo del reinado, ¿verdad? Y en una parte, fíjate porque no es puro fuego, es mucha violencia a nuestros, y no, ¿eh? De centurias, un cetro oprimió, más un día soberbia surgiendo, el soberbio es violento, basta, dijo, y el cetro rompió, y con la olla de araba, ni un atún los cetros, rompió ese compañero, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Y en otra parte, dice paraguayo, república o muerte, yandeo y cota, yandehuí, república, o señor, yamanombante, más nada, ¿verdad? Tal cual. Pero dejamos el tema del himno nacional, o mejor dicho, no dejamos, ¿por qué no cantamos con unción patriótica los versos del himno nacional? Porque en de jay cuaybo, y como me da la ella, de jay cuaybo, igualito que uno reza el rosario, y reza como una letanía, como una ejaculatoria aburrida, sin pensar en lo que dice, y por lo tanto, queda, digamos, irrelevante una oración. Si dejamos analizar muchos versos de las polcas paraguayas, por ejemplo, verdaderamente, uno siente, y de esa manera, lo estimula a cantar con más fervor. Totalmente, profesor. Y ahora bien, precisamente, la bandera está hoy, incluso, acaba de terminar las olimpiadas, con poca suerte para Paraguay, pero veíamos a varios de nuestros atletas ahí, enarbolarla, hoy, la vemos en nuestras instituciones escolares, universitarias, instituciones públicas, algunos lo tienen, incluso, frente a sus casas, o situaciones así, que, si vamos a hacer cierto paralelismo, se suele ver, habitualmente, cómo viven, con mucho fervor, gente de países limítrofes, Argentina, el Brasil, ni hablar de Estados Unidos, la primera identidad, quizá, que nos asocie, a veces, a nuestra pertenencia, a nuestra cultura, incluso, profe. Voy a ser un poco desparramado, pero siempre ilustrativo, en mi intervención. Me ha dado una pieza, y la curepina, pero es el take-time, es la curepina negana. Para comenzar, te voy a decir un poco, ¿qué color tiene la bandera, digo, la camiseta de la asignación argentina? Los mismos colores, que la bandera argentina, es celeste y blanca. Y no sé si te fijaste, Néstor, audiencia, en los relatos deportivos, de los canales argentinos, Spian Cuera, Fox Sport Cuera, ellos siempre dicen, el argentino Lionel Messi, el argentino Di María, cuando está jugando, por ejemplo, Di María juega, creo que en el Enfica ahora, ¿verdad? Dice, lleva el jugador argentino Di María, siempre le agregan el adjetivo, el gentilicio argentino, y hay, qué sé yo, poneme, otro jugador argentino, muchos son, pero los relatores, parece, que tienen una directiva, del Ministerio de Deporte, de Argentina, de relatar, juega en el club que juegue, diciendo, allí va, este, el Erebrece de Rojo, dice, uno, ¿cómo se llama? Un Lautaro Martínez, un Livo Martínez, juega en la liga italiana, y dice, gol del argentino Lautaro Martínez, de Ivo, y gol del Lautaro Martínez, siempre le agregan el argentino, y a mí me parece, muy plausible, y, están instalando, una idea, del orgullo nacional argentino, ¿verdad? Y, volviendo a lo que me dijiste, claro que sí, hay que tener, la bandera paraguaya, yo aquí lo tengo, en la sala de mi casa, te cuento, hay igual la pedestal, y mi hija, te amo, y la certificado, cuéralas el libro, cuéralas, y la bandera, pálate. Ajá, ¿o pechá ganá? ¿o pechá ganá, ni o, profesor, porque, amo, Japó venío, a veces, o tocañandeña, se mimí, o no que atula, alguna situación, y Catujape, ya aflorar la ñande nacionalismo, la ñande condición de paraguayo, y si lo asociamos con la, con la bandera, precisamente, es lo primero que viene en la mente de muchos. Profesor, muchísimas gracias por esta instructiva charla, una vez más, y extenderte la felicitación, en el día de la bandera paraguaya, como buen paraguayo que sos. Un abrazo, profe, feliz resto de día. Hasta pronto, Néstor, pero antes, qué lindo sería que, la banderita paraguaya que llevamos como escarapela, en el mes de mayo, de repente, en el día de hoy, o en la semana de la bandera paraguaya, las instituciones, los ciudadanos, todos, pongamos la escarapela roja, blanca y azul también en nuestros pechos. Muchas gracias, y hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias, profesor José Asunción Santos, ahí está hablándonos, entonces, de la reseña del catorce de agosto.